Mirenla como esa mujer solita, mirenla Levienta la 4x4 y en un 2x3 ya va para afuera, miren No quema, no quema, miren, no quema, mija, no quema Pues si así se gana la hora aquí en América, señores No crean que nomás viene uno aquí, nomás Los paisanos se quejan, Kiki, porque trabajan Nunca venías trabajan, miren Ella va a mirarla, entre más le agacha, más le pinza, entre más le pinza, más se le ve más todo Aquí ahora voy a estar en el lado Soy tu hijo y aquí lo dice Este dice soy tu hijo, yo ni lo conozco, te llama Anda diciendo el tacuachillo Tacuachillo Bien, pues aquí dejamos otro video más Más, más, más Ya es hora de recogernos, ya es hora de irnos Ya el sol empieza a meterse y yo empiezo a hacer más frío Ya empieza a relajarse Pero los niños no se quieren ir a su casa Así es que mientras no se quieren ir Aquí estamos Y seguimos Quack, quack, quack ¡Gracias!